Tengo un asa, tío O sea, yo no puedo coger a serzo ahora, coño O sea, le he dado la F, tío Voy a coger las cosas, tío Pago tuyo hasta el fin, ¿eh? Poner a las muñetazas a quien sobrevive A quien sobrevive Tienes la pala ¡Chavales! ¡Chavales! Estoy traciendo, pero Yo veo que no va a haber ido mal Tío, luego no veo nada, ¿eh? Ya, estoy encendiendo el mercero Yo me fío de ahí, tío ¡Niño! Ah, mira, por aquí ¡Póngalo! ¡Póngalo! ¡Negro! Por aquí, tú Vamos a trabajar, vamos a trabajar Ya está todo ahí Ahí se ha escuchado un tiro ¡King! ¡King! ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere humanizar? ¡Este está roto! ¡Qué guiño! 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 Se me miró a otro Yo quería ejecutar por las mordes ¡Salí! Me ha bloqueado, me ha bloqueado ayúdame No, no lo ha pasado loco Te no te has dejado Ayudo, me ha bloqueado y era negro Te metió un pude que no lo voy a salir ¿Qué? ¿Qué distribute? ¿Qué bien? ¿Qué? Se fue corriendo vichado El caballero Y se loa muerto Es el caballero Pelo ver el programa se entiende Se hizo de clave Aló ¿Qué ha bloqueado la puerta, tío? Me atrapa. Ah, me da la mano, tío. Es que ya no aguanto más a la gente. Quítate, cabrón. O sea, que me estás bloqueando para mí. Quítate. Que me estás bloqueando, en serio. Si estaba yo en la puerta, ¿vos te iba a bloquear? Que me había dejado parar, me había dejado parar, ¿eh? Así estaba el negro. Para que yo soy mucho más habilidoso, ¿qué? ¡Tic! Falla. La paz a la chamola en la de la cara. Voy de aquí corriendo, tío. Uy, me tiene tan grande. Búscame venda. ¡Venda! 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 ¿Qué cojones, güey? I need help. Ya, también te voy a dar yo, te voy a ir hablando así. Me voy a poner sangre aquí por acá, ¿verdad, sí? Corte con una hoja de papel, una hoja de papel. Ya empieza a bloquear. Aquí está el temor a caer. ¡Fuck! No te da la vuelta. ¿Qué pasó aquí? No, ve, tío. ¿En serio? Buscarme algo, tío, aquí para sobrevivir. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Ah, estoy cerrado. Quítate, 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 quítate. Pero no, no le de, no le de, cabrón. Que el tiempo es oro para mí, el tiempo es oro para mí. Se está muriendo. Qué boba. Es parking, I need help. Es parking, I need help. Help me. Help me. Help me. Help me. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eso es donde no hablo hecho aquí no. Ya no está bloqueando. Chico, por favor, unas vendas, tío. Las muertas volvemos. Mira, ese tiene una venda, ¿oce? Tiene un botiquí, pero no puedo cogerlo. No, 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 no. Le estoy dando con el puñet, le estoy dando con el puñet. Le estoy dando con el puñet, le estoy dando con el puñet. ¡Quítame que no puedo más poder con el puñet! Es que me lo vendo, me voy. Me voy, me voy. Me voy. No hay que no se tirar a uno, vámonos. Ve, 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 que me estoy perdiendo la venda. Al final sobrevivió el man mierda. O sea, ya estamos tú y yo todos con otro uno. Ya están salidos. Hemos echado a Ciro a ese persona que había aquí guando. Niño, niño. Como ya. ¡Flash! ¡Flash! Tiene... El uso de Flash. Aquí es muy divino, no me acuerdo. Es una pistola, ¿eh? Aquí hay... Aquí hay pestilla. Esto es... ¡Gloria! ¡Ey, bro! ¡Where are you from? Que con toda la boca ya la sangre. ¡Ey! ¡Ey! ¡Lucifer! ¡Lucifer! Está enfadándome, está rugiendo. Me ha caído alrededor del ratón, tío. No sé por qué le pongo al ratón. Retroca este, tío. Quiero que corre, loco. O sea, que yo me caí. Ayudadme, ayudadme. No, muerto. No, muerto no. Dale el taburo 2 y mira la gente que queda. No lo puede romper. Ah, por esta puerta es loco. Yo me he quedado atrás, yo no sé dónde estáis. Me han suicidado, creo yo. Vamos a la calle, tío, principal. Yo voy a ir pa. 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 Ya pa. El tren. Usted hace ya todo lo posible. Yo voy y abandono. Lo voy. No, 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 no me preocupes. Ya lo andaba. No te preocupes, pero. No te preocupes, pero. Yo qué persona le llevo. ¡Palipín! Están como obligándonos a combatir Ya lo pelea Oye, para atrás, tío ¿Zombi? Tío, lo hubiese de zombi loco Hay por lo menos cien Se ha infectado Se ha infectado Anda Me va a cenar tonto Ya se rezan grande Oh no, oh no Un niño, un niño Un niño Que no tengo arma Como muerto Black kid, Black kid ¿De qué está hablando, tío? Los putos niños, tío Ya se está sangrando Tienes que ir arriba, ¿no? ¿Ves la puerta roja? Empezas a llorarte Mátalo, ahí se muere de sangre Corre ¿Has salido tú vivo? Cuarto, cuarto a salir Quítate ahí, corre No puedo, no puedo Ayúdame, cabrón Vámonos ¿Tiene auto respawn esto? No, no tiene O sea, ¿has venido para arriba? Seis, cinco, tres, dos Seis, cinco, tres Seis, cinco, tres Se me ha abandonado ahí, tío Seis, cinco, tres Seis, cinco, tres Nooo Se tiene que entrar, pero esto no furulan ¿E? Baja Seis, cinco, tres ¿Se te ha pillado? No sé Oye, oye Ahora, ahora ¿Hacken? Hacker No sé, pero no me da tarde Yo creo que hay que ir ya que nos recoman ¿No? La pesa de fombia ahí, loco GOOOO GOW. GOWER. COM GOWER, COM HERE. Tío, cobarde ven aquí. No voy a correr nada de mi persona de bombero. Ah, o sea, ¿para afuera para salir? ¿Cómo? ¿Para afuera va a salir loco? ¿Para dónde había salido? A la jalera esa grande que se ve allí. Estas muertos. ¿Me estas viendo? No. ¿Y ellos? ¿Y ellos? ¿Lanás de ahí? ¿Ah, las escaleras? No, no, tienes que salir fuera de la calle. Sí, es bien la calle. A ver, pues no te acuerdas de la escalera que iba para arriba. Ahí estamos. A ver, aquí ya no puedes pasar. Aquí ya hay que irse y todo. Ah, está ahí arriba. RUN, RUN, RUN. ¿Qué es lo que? Lo ocupado está por ahí. Está ahí usted solo. ¿Cómo? Está ahí usted solo. Yo me suicidaba con toda la gente. ¿Has visto que se va el tren? Se suicida. ¿Hay el tren? Está ahí el tren, lodo. Nos hemos muerto aquí, ¿no? Sí, yo me suicidaba. ¿Por qué se suicida, tío? FIGHT. Ahora puedo subir. Ahora sí. Eso le digo que no estoy nunca. Han sido vencidos por mi culpa, tío. ¿Por qué no se suicida, desgraciado, tío? Ahora se suicida cuando han perdido. Yo me he suicidado con los años tres. ¿Has visto el tren ahí irse? Se ha dicho, yo me tiro. ¿Por qué ha hecho esto, tío? Días.